Música Que tal amigos de ZonaFoods y bienvenidos a un nuevo video con las tradicionales predicciones de la jornada Ya vamos para la fecha número 9, la mitad del campeonato En este clausura 2020 En este momento los cuatro grandes están en zona de clasificación en la famosa fiesta grande Y eso nos habla de que el fútbol mexicano o es muy irregular o está muy interesante en esta temporada Ya ustedes tendrán la última palabra Aquí están apareciendo los ganadores de la jornada anterior Que es Pablo Hernández, quien se la lleva o que se lleva los tres puntos Sergio Salazar y Carlos MX También aparece la tabla general actualizada Te recuerdo que sigas participando, sigas dejando tus predicciones acá abajo en los comentarios Y participes por los regalos que tenemos aquí en ZonaFood para ti Sin más, pues vamos a comenzar que la jornada arranca este viernes Siete de la noche, cancha del estadio, corregidora Los Gallos Blancos, el Kikiriki Recibe a los Diablos Rojos del Toluca a las siete de la noche este viernes Un partido interesante, vamos a ver al Toluca que viene de ganar Querétaro que viene de arrancarle un empate allá en el estadio Hidalgo a los Tuzos del Pachuca Pero un Querétaro que le batalla bastante en casa Le sufre mucho para sacar los tres puntos desde el corregidora Y pues bueno, Toluca, que decir, ha sido uno de los equipos más bipolaros a lo largo de la temporada Yo creo que este partido termina en un empate allá en Querétaro A las ocho de la noche, ojo, ocho de la noche el viernes El clásico capitalino, los Pumas reciben a las Águilas del América El partido va a través de Canal 5 viernes, ocho de la noche Sin duda alguna, un partidazo, uno de los partidos de la jornada Uno de los partidos también más esperados a lo largo de la temporada Uno de los clásicos más pasionales de nuestro país Los Pumas que ya vienen con una rachita negativa Perdieron contra Morelia, después pierden contra el equipo de los Tigres por goleada Dejan escapar el liderato Por su parte, la América viene de caer goleado en casa ante los Hidrorayos Circunstancial, pero al final de cuentas es una goleada Le complicó mucho el comunicaciones de Guatemala Viene con muchísimas bajas Por ahí le ha ganado equipos que van de la fregada Para ser exactos al lugar 18 y 17, que es Rayados y Atlas Pero las bajas le van a pesar Yo me voy con un triunfo de los Pumas en el clásico capitalino Para el mismo viernes, 9 de la noche Desde el Estadio Cuauhtémoc La Franja del Puebla recibe a los Tigres de la U de Nuevo León Partido que va en exclusiva a través de Sky Y bueno, la Franja del Puebla sorpresivamente acumula dos triunfos Quien lo fuera a pensar, ¿no? Cuando ya todo mundo pedía la cabeza de Juan Reynoso Pues bueno, comenzó a ganar Y ahora, pues, ¿cómo lo corren, no? Si está sacando puntos y se está sumando de a tres Los Tigres me parece que como cada temporada Han venido de menos a más Ese envión anímico del gol de Nahuel Guzmán en la Conca Champions Se podrán burlar, podrán decir lo que quieran Pero le da mucha confianza al equipo de Ricardo Ferretti Le da credibilidad dentro del grupo, dentro del plantel Y me parece que en el Cuauhtémoc ganan los Tigres Para el sabadito, 5 de la tarde, cancha del estadio BBVA Allá, en Guadalupe, Nuevo León El sotanero general, el campeón y sotanero Rachados de Monterrey Recibe nada más y nada menos que al Aleti de San Luis El Aleti que viene de caer goleado en casa por los bravos de Ciudad Juárez Un partido donde le urge sí o sí a Monterrey ganar como sea Pero ganar ya No se puede dar el lujo de tener 9 partidos sin conocer lo que es sumar de 3 puntos El Atlético de San Luis generalmente le gusta hacer la maldad de Monterrey Generalmente siempre saca resultados positivos Me parece que este partido no será la excepción Y gana, gana el Atlético de San Luis allá en Monterrey A las mismas 5 de la tarde Pero desde el monumental estadio Azteca La máquina celeste del Cruz Azul El superlíder recibe a los Xolos de Tijuana En un partido interesante, en un partido atractivo De cara al Clásico Joven De cara a los cuartos de final ante Los Ángeles Es importante para el equipo de Robert Dante Siboldi Seguir con esa racha positiva Seguir con esa racha de triunfos Y me parece que tiene a la mesa servida con Tijuana Un equipo que generalmente se le complican sus visitas A la Ciudad de México Un equipo que no ha andado bien Un equipo que ha sido muy irregular Entonces me parece que Cruz Azul Se lleva el triunfo El sábado 7 de la noche Cancha del Estadio Hidalgo Santos visita a los Tuzos del Pachuco Un partido interesante Que va a través de Fox Sports De Claro Sports Y bueno, que decir de este partido Generalmente son partidos con goles Generalmente Pachuca En los últimos partidos Entre que sí y que no hace pesar el Hidalgo Le arranca en el triunfo La semana pasada el Querétaro Por su parte Santos no convence Pese que le gana al Atlas El Atlas sin jugar a nada Y Santos también ahí batallando La baja de Mateus Doria Algunas otras bajas Para mí este partido termina en empate A las 9 de la noche Desde el Monumental Estadio Jalisco Clásico Tapatío Chivas contra Atlas Atlas contra Chivas Este sabadito Jornada 9 Partido bastante atractivo El partido de la jornada La guerra civil En la ciudad de Guadalajara Y bueno Dos equipos con realidades distintas Chivas con dos triunfos Con la confianza a tope Saben que pueden ganar Golear y gustar al Atlas Y por su parte Los rojinegros Ya Rafael Puente Llega con ultimátum ¿Ganas o te vas? No hay de otra Si Rafael Puente No gana el Clásico Estaría siendo despedido De los rojinegros del Atlas Cuatro derrotas en fila Todo en contra Y con bueno Con todo el dolor de mi corazón Este partido Lo ganan Las Chivas Rayadas Del Guadalajara Para el domingo Dos partidos Cinco de la tarde Desde Aguascalientes Los Hidro Rayos El Necadza Recibe a Monarcas Morelia Monarcas que también Viene en caída libre Viene de caer goleado Allá en el estadio Morelos En sus visitas A Aguascalientes A veces saca puntos A veces no Por su parte El equipo de Memo Vázquez Tiene que tomar confianza Tiene que tomar seguridad De este triunfo Que sacan en el estadio Azteca Yo creo que Poncho Sosa Puede levantar anímicamente A este equipo Aunque esté hecho de pedacera Pero tiene individualidades Perdón Muy importantes Como son Mauro Quiroga Para mí Ganan los locales Ganan el Necadza Y el partido que cierra la jornada Es el domingo Es a las 7 de la noche Tiempo del Centro de México Desde Ciudad Juárez Desde la frontera Los Bravos Reciben a La Fiera Reciben a León Partido también interesante Bravos de Ciudad Juárez Sin duda ha sido una de las sorpresas En esta temporada El equipo de Gabriel Caballero Aparte de jugar bonito Tiene gol Es un equipo goleador Y bueno León Le pesó mucho A la eliminación En la Liga de Campeones De la CONCACAF Chivas viene de vencerlo 2 a 0 Es un partido complicado Es una plaza Muy complicada Para mí Sufrido Pero van a ganar Los Bravos De Ciudad Juárez Y bueno Aquí están las predicciones Ya sabes Participa Déjanos las tuyas Acá abajo En los comentarios Suscríbete al canal Sígueme en Instagram Eddie Rodríguez TR Y nos vemos O nos escuchamos En un próximo video